de lengua y literatura y hoy vamos a hacer una copia una linda copia y un lindo dibujo vamos a ver quien le gana en esta copia ya le gané profe lengua y literatura lengua y literatura por favor solamente usted vamos a dibujar el árbol de navidad vamos a copiar primero con linda letra con la hermosa letra que usted tiene solo va a poner como título esta partecita el árbol de navidad en el cuaderno en el cuaderno no ponga fecha no ponga fecha solo ponga el título el árbol de navidad por eso yo no le dije adelante poniendo la fecha no ponga fecha hacemos como está con lápiz o con mi color rojo gracias le explico muy bien gracias por preguntarme este título usted va a poner con rojo el árbol de navidad con una linda letra a ver le espero que ponga con la fecha imprimir gracias profe ya mi hijita el árbol de navidad ponga en la primera leñita porque no pusimos fecha ¿no es cierto? la carátula después de la carátula después de la carátula porque usted ya pegó hasta el organizador entonces después de esto va el árbol de navidad mira muy bien ese ponga como no tenemos que poner nombre y todo eso no, no, no esto no no y no solamente le dije mi Emilio esta partecita como en la primera leñita el árbol de navidad el árbol de navidad que en la mayoría de casitas hay el árbol de navidad hay el nacimiento muchas gracias profe ya mi hijito el árbol de navidad y sobre todo hay algunos que nosotros creemos hacemos el nacimiento nos desmeramos porque es el nacimiento del niño Jesús donde viene a darnos muchas bendiciones ¿no es cierto? yo tengo el nacimiento profe ya puso muy bien pero también tenemos nos gusta como decía alguien me decía mi abueli ah no mi mamá decoró de navidad hasta en el baño mire porque la casa se pone alegre del árbol los adornitos ¿no es cierto? es un mes muy bonito para mí es un mes muy bonito ya vaya poniendo el título por favor no importa cuando llegan las decoraciones del árbol eso muy bien mire él usted pone bonita la letra manuscrito y ya una vez que usted comenzó ya dejó poniendo el título coge su lapicito de color el lápiz pues usted es negro no es que nada y comienza a copiar en la primera liñita mi árbol de navidad es hasta ahí nada más la primera fila se baja la otra y pone profe y si tenemos más espacio para escribir la otra fila no Brianna como tal como yo le digo usted pone mi árbol de navidad es hasta ahí primera fila se baja la segunda fila y pone grande y verde y tiene se queda luces de colores y no importa si acá le sobra en la línea espacio usted se baja la otra mande mande Janina no se salta ninguna filita mamita seguidito ya ya mija no se salta ninguna usted ya pone el título y va mi árbol de navidad es grande y verde tiene luces de colores esferas muy bonitas vea aquí verá en verde daráse cuenta que hay un puntito entonces usted tiene que hacer la T mayúscula tiene usted ya sabe la letra que tiene que hacer ya vamos a ver despacito vaya copiando por favor déjeme ver si le puedo hacer más grandecito para que pueda ver no profe ahí ya está bien muchas gracias vaya copiando y como nos va a sobrar espacio usted va a dibujar pero su árbol de navidad su árbol de navidad su arbolito lindo que tiene usted le va a dibujar voy a ver le voy a crear esto no es deber estamos trabajando en clase pero si le voy a crear una una pestañita para que usted tome la foto de lo que usted hizo la copia y dibujó su árbol de navidad y yo voy a revisar y voy a ver los hermosos árboles de navidad que tiene pero no es deber no es cierto no va a decir profe nos mandó de ver viernes no es deber es lo que usted está trabajando ahorita solo me va a subir la fotita porque yo quiero ver sus lindos árboles de navidad nada más nada más y vaya orientándose en copiar ah dice el título nos dijo la profe mande y donde dice navidad le podemos poner con verde ya perfecto muy bien vea eso perfecto vea así el árbol hasta ahí con rojo y el otro con verde exacto esto con verde ya muy bien y después usted en lo que va copiando puede coger la pinturita verde y todo lo que es navidad le escribe vea vea va a quedarnos chévere vea pone navidad todas las que dicen navidad usted coge la pinturita verde y árboles con rojo si es que quiere si es que quiere usted claro acá arriba en el título si va acá sí aquí sí toda esta parte va con rojo no es cierto y navidad como nos daba la sugerencia Emilio que está buena porque nos va a quedar bien bonito encerramos o escribimos profe con ese Brianna escribieron yo solamente le estoy enseñando con rojo le podemos poner con azul también si usted quiere es su creatividad yo le dejo que usted puede mezclar los colores puede hacer pero a Brianna le estaba explicando que este título esta palabra esta esta y esta va con rojo sino que le estaba encerrando así para que se oriente y como nos decía Emilio muy bien decía navidad podemos escribir con la pinturita verde perfecto y si quieren todo y profe bonito y azul ya usted ahí usted hágale usted hágale mande mi Sofi yo en colores le voy a poner rojo amarillo verde y azul ya muy bien ya va a quedar lindo este trabajo quiero ver y este también le vamos a subir al portafolio porque va a estar bien bonito en esta unidad ver nuestro arbolito de navidad ya después le voy a mandar una hojita para luego una clasecita vamos a pintar un nacimiento y vamos a lectorar ya no vayan olvidándose que también tenemos que hacer una encuestita a ver si los papitos nos van a ayudar para las galletas de navidad que nos tocaba hacer y eso tenemos que dejar para hacer el otro viernes ya porque el lunes tenemos clase y martes ya ya tenemos solo un una hora algo así entonces usted tiene si no profe hacemos en la en la casa con nuestros papitos las galletas y le mandamos una fotito como quedo de encorado de navidad claro pero tenemos que preparar la masita en la clase entonces vamos yo también ya estoy viendo en el internet hacer unas galletitas y después usted le guarda la masita y le dice mamita yo ya elaboré pero me puedes dar metiendo en el horno usted no va a hacer eso cuidado si no yo suspendo y no hacemos solo hacemos vamos a hacer gallitas profe si galletitas para navidad o que quieres piensa el árbol de navidad claro su árbol de navidad un pastel para navidad hay un pastel que rico no me haga tener ganas usted cuando ya me gorra me gorra santa claus ya muy bien vea mire dice aquí llega hasta aquí o que tal si hacemos un pastel de arbolito de navidad ya para ver un video como hacer con un molde de corazón ya ya mami ya tenemos molde de corazón o tal vez no con el molde sino con esos como gelatina saladita que ya bueno ya vamos a ver algo que podamos hacer todos escúcheme llega aquí usted a navidad acaba de copiar y abajo hace usted el arbolito de navidad no le haga acá un ladito hágale acá en la parte de abajo si es que le sobran líneas usted le hace y si no le hacen que yo quiero un arbolito grande a ver Janina mande ahí está tres preguntas ya eso muy bien con eso usted ya puede ir haciendo y viendo vea la puede bajar poquito por favor hasta ahí estamos no hay nada más solo de copiar ya vaya copiando vaya con linda letra verá que este trabajo es uno con notita para ver cómo le he ido cómo ha puesto vamos vamos quiero ver esos árboles de navidad vaya copiando yo las primeras palabras por ejemplo en mi árbol de navidad es grande las primeras palabras las pongo con naranja muy bien cuando acabe me pone azul para ver lo hermoso que está vamos como va copiando con bonita letra y haciendo muy bonito yo estoy haciendo como navidad le estoy haciendo con rojo o sea navidad le estoy escribiendo con verde árbol con rojo ya vamos 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 hijitos ya vamos vamos ya comience a dibujar si es que ya está y ya si no acabamos porque ya estamos tenemos como unos tres minutitos en la otra ahorita que nos toca matemáticas nos cogemos unos diez minutitos y seguimos para dejar terminado no se preocupe que diga profe es que profe yo solo me quedé en esta línea y ahora no como después de esta hora tenemos con la carmita usted se relaja no se estresa y dice profe en la hora de matemáticas profe le puedo tomar una captura claro diez minutitos y me igual y si no yo le mando una yo también también jumbo profe yo ya le tomé captura ya vaya vaya dibujando y vaya haciendo los que ya verá que quiero un hermoso árbol de navidad un hermoso en su casa tiene unos hermosos árboles de navidad pero todavía tenemos unos tres minutitos siga nomás feliz ya terminó y no alcanzó el árbol no haga la otra hojita haga la otra hojita mamita la otra hojita un hermoso árbol y después me toma la de las dos también ya ya acabó ya muy bien vea que linda la Sofi ese arbolito vamos Damien ya acabó el dibujo ya muy bien Damien ya eso ya ya le voy a crear una pestañita para que solo la fotita esté subiendo nada más ya muy bien Damien y las luces le hice de diferentes lugares ya de diferentes colores ya usted le podía poner aquí mire y usted como tiene unos árboles hermosos usted podía ponerle aquí unas las tronquito digamos no cierto acá el como es ese el pie de árbol algo así y acá podía poner los regalitos que le van a dar a usted Dios mío cuántos regalos tiene que mandarme un mensaje por el celular decirme profe me dieron le cuento profe me dieron de navidad no se va a olvidar ver en las vacaciones usted tiene que decir tengo que mandarle un mensaje a mi profe para contarle qué regalos me dieron por navidad vea usted le puede agregar no cierto no se va a olvidar yo voy a ver cuántos ya terminó ya muy bien mi decoro a ver póngame en la pantalla para ver si ya decoró el arbolito muy bien ya bonito le hizo es su arbolito mira profe yo como ya vamos Brianna vamos Brianna recién estás en la primera niña no puedo creer Dios mío santo vamos vamos mueva la manito mueva vamos con eso dejamos terminadito ya en matemáticas solo hacemos nos otra cosita ya